Compres y asociados, abogados y notarios, 25 años brindándote el mejor servicio, inmobiliario, consultores, migratoria, impositiva, hipotecas, notaría, cobros, laborables, penales, comerciales, bienes raíces y sucesiones, oficinas de abogados, compres y asociados. Estamos ubicados en la avenida Altagracia Tamboril, comunícate con nosotros al 809-580-3930, Compres y asociados, abogados y notarios, licenciado Leandro Compres, presidente, 25 años brindándote el mejor servicio, Compres y asociados.